Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús La mamá en el autobús Hace... El papá en el autobús Hace... Por la ciudad La mamá en el autobús Dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús Dice yo te amo por la ciudad La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Tiene cabeza y hace mu Tiene cabeza y hace mu Gracias por ver el video.